Julio César Fulch con la potencia ¡Oh! ¡Oh! ¡Le gacha! La tira por el centro Y Cota se tira antes Y así llega A ver, vamos a verla Cuando ya, cuando Julio Llega al balón, observe una Cota Donde está antes de que la toque Es mucha ventaja la que das, Toño Sí, se tira, trata de adivinar, ¿no? Sí